Estás navegando como de costumbre el feed de tu red social favorita y de repente ves un anuncio sobre un producto del que estabas hablando hace un par de horas. Es exactamente lo que estabas buscando e incluso tiene un descuento promocional. ¡Qué gran oferta! De verdad, ¿crees que esto es genial? Bueno, ¿alguna vez te has preguntado qué datos están recopilando para que veas este anuncio? ¿A través de qué acuerdos y bajo qué condiciones? Hablemos de un par de datos. Históricamente, el marco legal y económico de los derechos de propiedad provino de la pertenencia de tierras. Luego se extendió a los derechos de autor y ésta ha migrado a los datos. A modo de ejemplo, las empresas de tecnología más caras del mundo tienen alrededor del 80% de sus activos en la categoría de activos intangibles y esto no es para nada una coincidencia. Gran parte de ese porcentaje es código de software y lo que es más importante, los datos que poseen. Los datos son el recurso más valioso del planeta. Las personas lo crean y sin embargo, las empresas lo poseen y negocian con éstos. Ahora volvamos a nuestro ejemplo. ¿Recuerdas estas preguntas? Solo vistes el anuncio correcto debido a la gran propiedad de datos de las empresas y para ver anuncios como éste, los anunciantes incluso les pagan a éstas. Después de todo, los monopolios de datos se enriquecen cada vez más al utilizar tus datos y tiempo. Creemos que es hora de repensar esto. Consideramos que generar datos a medida que avanzamos en nuestra vida diaria es un tipo de trabajo, es labor y realmente deberíamos de recibir una remuneración por esto. Y aquí es donde reside el punto central de la dignidad de datos. Unámonos y construyamos instituciones que nos permitan negociar por un precio de datos justo y estructurar adecuadamente la economía de datos.